Mi hermana lucra con su discapacidad. Esto es lo que dice Ángel, de su hermana María José, por lo que quiere ponerle un alto para que deje de sacarle dinero, según él, a las personas. ¿Para qué querrá el dinero? Lo descubrimos en este instante y nos vamos, GoPro. ¡A eso! ¡Ahí estamos todos listos! ¡Vámonos, Andrés Tobar! Hermanita, no me vas a ver la cara de estúpido. A mí tus lágrimas no me conmueven. Estás lucrando con tu discapacidad. Ella no da paso sin huarache. Le está viendo la cara a todos. Yo no sé por qué mi hermano me odia. A él le molesta lo que la gente me regala. Yo a María la quiero como una hermana y me enoja que Ángel se la pase molestándola. Ángel es un egoísta al acusar a su hermana de ser una abusiva. Bienvenido, Ángel. Tu hermana lucra con su discapacidad. Así es, Rocío. ¿Qué discapacidad tiene? Ella nació sin un brazo. Realmente me causa dolor, pero molestia. Me causa indignación. ¿Qué te causa más? ¿Molestia o dolor? Realmente me causa que le están haciendo un inútil. Toda su vida ha sido buleada, toda su vida ha sido víctima de lo mismo. ¿Buleada o sobreprotegida? Ambas, que es el peor de los casos. ¿Por quién ha sido buleada? Mi padre. Mi papá es el que la sobreprotege demasiado. No, pero buleada, bulear es una cosa, el bullying es totalmente diferente a la sobreprotección. Mi papá desafortunadamente la sobreprotege mucho. Usa su discapacidad. Pero tú dijiste buleada. Sí. ¿En dónde? ¿La escuela? En la escuela, en la calle, algo a lo cual tanto yo la he defendido, pero siento que mi papá la sobreprotege demasiado. ¿Qué le han llegado a decir a tu hermana? Pues la han dicho incapacitada, inútil, inválida, cosas que realmente... Pero no tiene nada de eso, ¿sí? No. Oye, te presento a Gaby Mejido, nuestra psicóloga, y a David Ruiz, nuestro abogado. Están aquí para apoyarnos y obviamente para hablar sobre este tema que, Dios mío, yo no sé que todavía no ha comprendido mucha gente acerca de que todos somos de hecho distintos. Todos somos totalmente diferentes los unos de los otros. No entiendo por qué tenemos que andar señalando a personas simplemente que son diferentes y punto, ¿no? ¿Qué capacidad especial ves tú en tu hermana? Ninguna. De hecho, yo creo que es especial. No, pues ahí empieza el bullying. No, en el sentido que es especial que ella puede hacer las cosas mejor que uno. Ella es muchísimo mejor que cualquiera de nosotros. No, pero yo te dije, ¿qué discapacidad ves en tu hermana? No, ¿qué capacidad? Ok. Nació sin un brazo y se aprovecha de eso. Lucra con ello. ¿Pero qué no puede hacer tu hermana? Más bien, no la dejan hacer y a ella le agrada eso. Mi papá la consiente a tal grado que, por ejemplo, en la casa, yo soy el que mayormente se dedica a hacer el quehacer, a lavar, a procurar que haga comida. ¿Por? Porque mi papá al llevarla al psicólogo, a clínicas, al darle tanta atención, la está haciendo una inútil y a mí eso me causa mucho coraje. Me causa mucha impotencia porque yo quiero que ella demuestre que puede, quiero que ella sea más, quiero que ella sea lo mejor que hay en este mundo. Ok, ¿y tú se lo has dicho a ella? Se lo he dicho, hemos tenido... María José se llama a tu hermana. Exacto. Ajá. Se lo hemos dicho en un par de ocasiones, hemos discutido. ¿A quién? A mi hermana. A mi hermana María José le hemos dicho, yo en lo personal siempre le he dicho, tú puedes, tú debes, tú no eres, tú no les creas, tú eres más y mucho mejor. ¿Y cómo te responde? Siempre se molesta, siempre me dice, es que mi papá me va a ayudar, es que tú estás en mi contra, es que tú todo te molesta, tú estás celoso de mí. ¿Y no? No. ¿Seguro? Seguro. Porque yo sé que a raíz de que María José nació y nació sin su bracito, pues obviamente como que los dos papás sobreprotegieron a María José, más tu papá que tu mamá. Y sí sé que, por ejemplo, Gaby, a Ángel lo ponen a barrer y a la nena no, porque no puede hacerlo. Entonces, perdón, pero hay muchas, vaya, las personas que nacen sin algún miembro de su cuerpo no lo necesitan porque se adaptan. Es algo natural que se les da. Ellos encuentran otras formas de involucrar otros miembros del cuerpo para poder hacer lo que todos hacemos con las demás extremidades, ¿cierto? Absolutamente. Y más como bien mencionas, cuando es de nacimiento, a lo mejor si ya llevo una vida con eso y lo pierdo, sí ya me cuesta más trabajo. Sí. Pero cuando es de nacimiento, ellos se adaptan y como dices, usan otros miembros, otros sentidos, para poder lograr hacer exactamente lo mismo que los demás. Entonces, en ese sentido, cuando yo tengo claro que mis límites están en la cabeza, soy yo la que puede superarlos. Y muchas veces lo que dices, justamente el tener una deficiencia en algún sentido, me hace tener más empuje, me dan más ganas de salir, de hacer, de demostrar. Claro. Pero si tengo una parte en donde se me cobija y entonces agarro un lugar de víctima, la víctima tiene ganancias secundarias y entonces por ahí me cuelo. Que es, creo, realmente la inconformidad de Ángel. Claro. Porque, pues, según lo que tú narras de María José, es que ella usa, utiliza su falta de brazo, de mano en este caso, ¿no?, para lucrar en la escuela. No solo en la escuela, Rocío. Ajá. No estás para saberlo, pero, por ejemplo, en una ocasión, una de sus compañeras de salón no le agradaba y fue a directivos e hizo un alboroto solo para que la sacaran de la escuela. ¿Por? Si yo lo supiera. ¿Y qué pasó con la compañerita? La sacaron de la escuela. ¿Cómo crees? Los maestros le ponen buenas notas porque se justifican que es que no puedo, es que no pude hacer la tarea porque se me complica porque no tengo un brazo. Eso me causa impotencia. He discutido infinidad de veces con mi papá sobre lo mismo porque le digo, no le enseñes eso. Como te cuento, Rocío, yo desde los 12 años estoy trabajando, trabajo en un internet en el que aprendí a vivir y a valerme. Yo quiero que ella sepa eso porque tú y yo sabemos que esta vida es muy complicada y es demasiado difícil. Se complica más. Y es demasiado cruel. Sí. Y yo quiero que ella sepa eso, no quiero que la mimen, quiero que le enseñen de qué se trata la vida, quiero que sepa lo que es ganarse un peso. Pero para ella todo es regalado. Ella le han creado un sueño, una fantasía que no es así. La tienen en una nube de tú eres mi princesa, tú lo necesitas. Me han hecho un lado a tal punto que yo me hago responsable de mí misma. Durante seis años me he pagado mis estudios, durante seis años yo me he mantenido sin ayuda de mi papá. La única que me ayuda y eso moralmente... O sea, ¿no se hace encargo de ti en tu casa? No, toda la atención se la dan a mi hermana. Yo ahí soy un complemento. Pero tú les dices algo a tus papás o... Sí. ¿Y? Mi mamá me apoya. Porque ¿cómo crees? O sea, ¿tú te pagaste la primaria? La secundaria y la preparatoria. ¿Los dos? Exacto. Pero eras menor de edad, o sea, tus papás debieron haberte apoyado, o sea, es por ley que corresponde. ¿Y? Pues no lo hicieron. Mi mamá fue la única que me dijo, hijo, hay que ser directos contigo, tu hermana necesita apoyo. Yo en ese momento les dije, sí, yo cedo, sé que ella necesita más ayuda que yo, dénsela. Pero ya durante seis años que llevan haciendo lo mismo... ¿A qué se dedican tus papás? Mi papá trabaja como payaso y mi mamá es mesera. Mi mamá es la única que me ha ayudado moralmente, porque económicamente, como ella me lo ha dicho, no tenemos las capacidades y si pudiéramos darte más, te lo daríamos. Los medios, capacidades son diferentes, los medios económicos. Exacto. Pero independientemente de eso, otra vez, son tus derechos, es un menor de edad o era un menor de edad, ya no lo es, tiene 18, pero aún continúa estudiando, David, y lo hemos dicho en muchas ocasiones aquí, ¿no? Lo que la ley indica en este tipo de casos, que cuando nuestros hijos, aún siendo mayores de edad, continúan sus estudios, también continúan nuestras obligaciones como padres. O sea, nosotros no debemos como que aflojar la rienda, ¿no? Sí, hay una confusión en donde se cree que en el hecho de que cumpla una persona a 18 años de edad, se deslinda una persona siendo su madre, su padre o tutor, en darle ese cumplimiento y ese seguimiento a las obligaciones. Sin embargo, lo único que se adquiere, o muchas de las facultades y capacidades, es esta capacidad de ejercicio, que es el hecho de poder decidir sobre su vida, circunstancias, objetivos y demás metas. Pero el tema formativo y correctivo puede continuar incluso siendo mayores de edad, pero también respecto a las obligaciones estudiantiles, pueden ser no solamente a nivel licenciatura, preparatoria, sino hasta maestría y doctorado, siempre y cuando sean ininterrumpidos. En el caso en el que concluya algún grado de universidad o de cualquier otra especialidad, pues evidentemente ya no hay un recurso legal que pueda defender a petición de parte respecto de un menor que se tenga que seguir dando cumplimiento a esta obligación. Claro, ahora, se puede entender, comprender que ok, cuando se tiene una situación así en la familia, pues todos tenemos que aportar actitud, conocimiento, pero pues de eso a la sobreprotección y al pobrecito y a la que la otra persona abuse, o que si se tienen dos miembros de la familia, como en este caso Ángela y la hermana, pues que se hagan diferencias y que Ángel no, pues como tú te sabes, vale por ti mismo, no, espérame tantito, o sea, soy un niño y nos llevamos dos años de diferencia de edad, o sea, tanta atención necesitas tú, como por supuesto la necesita María José, ¿no? Exacto. Ahora, yo te preguntaba hace un momento, no son más celos, pero por lo que puedo ver, pues yo creo que más bien estás muy consciente de que lejos de ayudarle a tu hermana a solucionarle todo, pues le están dañando. Exacto, como yo se lo he dicho a mi papá y se lo he recriminado en más de una ocasión, le estás haciendo una inútil. Sí, claro. ¿Qué va a pasar cuando tú mueras? ¿Qué va a pasar cuando mi mamá muera? ¿Qué va a pasar cuando yo me vaya? Sí. ¿Qué va a hacer de ella? Así es. Ella no tiene futuro porque se lo estás quitando tú. Siempre se justifican con la de es que ella necesita, es que ella no puede, claro que puede, puede con eso y con más, pero ellos no me hacen caso. ¿Qué va a pasar cuando mi mamá muera?